¡Duelo porra equipos extremos! ¡No dejen a nadie vivo! ¡Vamos en cabeza! ¡Vamos en cabeza! Paquete de ayuda en camino Ainda aliado en camino Maverte en camino Aja ¡No! ¡Hoppermy! ¡Hoppermy! ¡Venid, hey! ¡Meña en el fuego! ¡Base in! ¡Meña en el fuego! ¡Base in! ¡Suscríbete! 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 Paquete de ayuda a la espera de señal. Repito, paquete de… ¡Paquete de ayuda en camino! Pájaro listo para despliegue. Repito, Pájaro aliado en camino. Permítese a tempar. Misil protector aliado. Pájaro, 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 Pájaro. Pájaro, Pájaro. ¡Suscríbete! Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!